Desinfección Esperamos en un cobertizo que parecía ser la antesala de la cámara de desinfección. Los hombres de la SS aparecieron y extendieron unas mantas sobre las que teníamos que echar todo lo que llevábamos encima. Relojes y joyas. Todavía había entre nosotros unos cuantos ingenuos que preguntaron para regocijo de los más avesados que actuaban de ayudantes si no podían conservar su anillo de cazados, una medalla o algún amuleto de oro. Nadie podía aceptar todavía el hecho de que todo, absolutamente todo, se lo llevarían. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros de más edad. Acercándome a él furtivamente, señalé el rollo de papel en el bolsillo interior de mi chaqueta y dije Mira, es el manuscrito de un libro científico. Ya sé lo que vas a decir, que debo estar agradecido de salvar la vida. Que eso es todo cuanto puedo esperar del destino. Pero no puedo evitarlo. Tengo que conservar este manuscrito a toda costa. Contiene la obra de mi vida. ¿Comprendes lo que quiero decir? Sí, empezaba a comprender. Lentamente en su rostro se fue dibujando una mueca. Primero de piedad, luego se mostró divertido, burlón, insultante, hasta que rugió una palabra en respuesta a mi pregunta. Una palabra que siempre estaba presente en el vocabulario de los internados en el campo. Mierda. Y en ese momento toda la verdad se hizo patente ante mí. E hice lo que constituyó el punto culminante de la primera fase de mi reacción psicológica. Borré de mi conciencia toda vida anterior. De pronto se produjo cierto revuelo entre mis compañeros de viaje. Que hasta ese momento permanecían de pie con los rostros pálidos, asustados, debatiéndose sin esperanza. Otra vez oíamos gritar, dando órdenes a aquellas voces roncas. A empujones nos condujeron a la antesala inmediata a los baños. Allí nos agrupamos en torno a un hombre de la SS que esperó hasta que todos hubimos llegado. Entonces dijo, Os daré dos minutos y mediré el tiempo por mi reloj. En estos dos minutos os desnudaréis por completo y dejaréis en el suelo junto a vosotros todas vuestras ropas. No podéis llevar nada con vosotros a excepción de los zapatos, el cinturón, las gafas y en todo caso el braguero. Bueno, empiezo a contar. Ahora. Con una rapidez impensable la gente se fue desnudando según pasaba el tiempo. Cada vez se ponían más nerviosos y tiraban torpemente de su ropa interior, sin acertar con los cinturones ni con los cordones de los zapatos. Fue entonces cuando oímos los primeros restallidos del látigo. Las correas de cuero azotaron los cuerpos desnudos. A continuación nos empujaron a otra habitación para afeitarnos. No se conformaron solamente con rasurar nuestras cabezas, sino que no dejaron ni un solo pelo en nuestro cuerpo. Seguramente pasamos a las duchas, donde nos volvieron a alinear. A duras penas nos reconocimos, pero con gran alivio algunos constataban que de las duchas salía agua de verdad. Nuestra única posesión, la existencia desnuda. Mientras esperábamos a ducharnos nuestra desnudez se nos hizo patente. Nada teníamos ya, salvo nuestros cuerpos mondos y lirondos, incluso sin pelo. Literalmente hablando, lo único que poseíamos era nuestra existencia desnuda. ¿Qué otra cosa nos quedaba que pudiera ser un nexo material con nuestra existencia anterior? Por lo que a mí se refiere, tenía mis gafas y mi cinturón, que posteriormente hubo de cambiar por un pedazo de pan. A los que tenían braguero, les estaba reservada todavía una pequeña sorpresa más. Por la tarde, el prisionero veterano que estaba a cargo de nuestro barracón nos dio la bienvenida con un discursito en el que nos aseguró, bajo su palabra de honor, que personalmente colgaría de aquella viga y señaló hacia ella a cualquiera que hubiera cosido dinero o piedras preciosas a su braguero. Y orgullosamente explicó que como veterano que era, las leyes del campo le daban derecho a hacerlo. Con los zapatos hubo también sus más y sus menos. Aunque se suponía que los conservaríamos, los que poseían un par medio decente tuvieron que entregarlos y a cambio les dieron otros zapatos que no les servían. Pero los que estaban en verdadera dificultad eran los prisioneros que habían seguido el consejo aparentemente bien intencionado que les dieron. En la antesala, los prisioneros veteranos habían cortado las botas altas y untado después jabón en los bordes para ocultar el sabotaje. Los hombres de la SS parecían estar esperándolo. Todos los sospechosos de tal delito pasaron a una pequeña habitación contigua. Al cabo de un rato, volvimos a oír los azotes del látigo y los gritos de los hombres torturados. Esta vez, el castigo duró bastante tiempo. Las primeras reacciones Las ilusiones que algunos de nosotros conservábamos todavía las fuimos perdiendo una a una. Entonces, casi inesperadamente, muchos de nosotros nos sentimos embargados por un humor macabro. Supimos que nada teníamos que perder como no fueran nuestras vidas tan ridículamente desnudas. Cuando las duchas empezaron a correr, hicimos de tripas corazón e intentamos bromear sobre nosotros mismos y entre nosotros. Después, todo sobre nuestras espaldas caía, Después de todo, sobre nuestras espaldas caía, agua de verdad. Aparte de aquella extraña clase de humor, otra sensación se apoderó de nosotros. La curiosidad. Yo había experimentado ya antes este tipo de curiosidad como reacción fundamental ante ciertas circunstancias extrañas. Cuando en una ocasión estuve a punto de perder la vida en un accidente de montañismo, en el momento crítico durante segundos o tal vez milésimas de segundo, solo tuve una sensación. Curiosidad. Curiosidad sobre si saldría con vida o con el cráneo fracturado o cualquier otro percance. Una fría curiosidad era lo que predominaba incluso en Auschwitz. Algo que separaba la mente de todo lo que la rodeaba y la obligaba a contemplarlo todo con una especie de objetividad. Al llegar a este punto cultivábamos este estado de ánimo como medida de protección. Estábamos ansiosos por saber lo que sucedería a continuación y qué consecuencias nos traería. Por ejemplo, estar de pie a la intemperie en el frío de finales de otoño, completamente desnudos y todavía mojados por el agua de la lucha, a los pocos días nuestra curiosidad se tornó en sorpresa. La sorpresa de ver que no nos habíamos resfriado. A los recién llegados nos estaban reservadas todavía muchas sorpresas de este tipo. Los médicos que había en nuestro grupo fuimos los primeros en aprender que los libros de texto mienten. En alguna parte se ha dicho que si no duerme uno determinado o número de horas, el hombre no puede vivir. Mentira. Yo había vivido convencido de que existían unas cuantas cosas que sencillamente no podía hacer. No podía dormir sin esto o no podía vivir sin aquello. La primera noche en Auschwitz dormimos en literas de tres pisos. En cada litera que medía aproximadamente dos por 2.5 metros, dormían nueve hombres directamente sobre los tablones. Para cada nueve había dos mantas. Claro está que solo podíamos tendernos de costado apretujados y amontonados los unos contra los otros. Lo que tenía cierta ventaja a causa del frío que penetraba hasta los huesos. Aunque estaba prohibido subir los zapatos a las literas, algunos los utilizaban como almohadas a pesar de estar cubiertos de lodo. Si no, la cabeza de uno tenía que descansar en el pliegue de un brazo casi dislocado y aún así el sueño venía y traía olvido y alivio al dolor durante unas pocas horas. Me gustaría mencionar algunas sorpresas más cerca de lo que éramos capaces de soportar. No podíamos limpiarnos los dientes y sin embargo a pesar de la fuerte carencia vitamínica nuestras encías estaban más saludables que antes. Teníamos que llevar la misma camisa durante medio año hasta que perdía la apariencia de tal. Pasaban muchos días seguidos sin lavarnos ni siquiera parcialmente porque se helaban las cañerías de agua y sin embargo las llagas heridas de las manos sucias por el trabajo de la tierra no supuraban es decir a menos que se congelaran o por ejemplo aquel que tenía el sueño ligero y al que molestaba el más mínimo ruido en la habitación contigua se acostaba ahora apretocado junto a un camarada que roncaba ruidosamente a pocas pulgadas de su oído y sin embargo dormía profundamente a pesar del ruido si alguien nos preguntara sobre la verdad de la afirmación de Dostoyevsky que asegura terminantemente que el hombre es un ser que puede ser utilizado para cualquier cosa contestaríamos cierto para cualquier cosa pero no nos preguntes cómo lanzarse contra la alambrada nuestro ensayo psicológico no nos ha llevado tan lejos todavía ni tampoco nosotros los prisioneros estábamos entonces en condiciones de saberlo aún nos hallábamos en la primera fase de nuestras reacciones psicológicas lo desesperado de la situación la amenaza de la muerte que día tras día hora tras hora minuto tras minuto se cernía sobre nosotros la proximidad de la muerte de otros la mayoría hacía que casi todos aunque fuera por breve tiempo abrigasen el pensamiento de suicidarse fruto de las convicciones personales que más tarde mencionaré la primera noche en que pasé en el campo me hice a mí mismo la promesa de que no me lanzaría contra la alambrada esta era la frase que se utilizaba en el campo para describir el método de suicidio más popular tocarla cerca de alambre electrificada esta decisión negativa de no lanzarse contra la alambrada no era difícil de tomar en Auschwitz ni tampoco tenía objeto alguno en suicidarse ya que para el término medio de los prisioneros las expectativas de vida consideradas objetivamente y aplicando el cálculo de probabilidades eran muy escasas ninguno de nosotros podía tener la seguridad de aspirar a encontrarse en el pequeño porcentaje de hombres que sobrevivirían a todas las elecciones en la primera fase del shock el prisionero de Auschwitz no temía la muerte pasados los primeros días incluso las cámaras de gas perdían para él todo su horror al fin y al cabo le ahorraban el acto de suicidarse compañeros a quienes he encontrado más tarde me han asegurado que yo no fui uno de los más deprimidos tras el shock del internamiento recuerdo que me limité a sonreír y muy sinceramente cuando ocurrió este episodio la mañana siguiente a nuestra primera noche en Auschwitz a pesar de las órdenes estrictas de no salir de nuestros barracones un colega que había llegado a Auschwitz unas semanas antes se coló en el nuestro quería calmarnos y tranquilizarnos y nos contó algunas cosas había adelgazado tanto que al principio no le reconocí con un tinte de buen humor y una actitud despreocupada nos dio unos cuantos consejos apresurados no tengáis miedo no temáis las selecciones el doctor M que era jefe sanitario de la SS tiene cierta debilidad por los médicos esto era falso las amables palabras de mi amigo no correspondían a la verdad un prisionero de unos 60 años médico de un bloque de barracones me contó que había suplicado al doctor M para que liberara a su hijo que había sido destinado a la cámara de gas y el doctor M rehusó fríamente ayudarle pero una cosa os suplico continuó que os afeitéis a diario completamente si podéis aunque tengáis que utilizar un trozo de vidrio para ello aunque tengáis que desprenderos del último pedazo de pan pareceréis más jóvenes y los arañazos harán que vuestras mejillas parezcan más lozanas si queréis manteneros vivos solo hay un medio aplicaros a vuestro trabajo si alguna vez cogeáis si por ejemplo tenéis una pequeña ampolla en el talón y un SS lo ve os apartará a un lado y al día siguiente podéis asegurar que os mandará a la cámara de gas ¿sabéis a quién llamamos aquí un musulmán? al que tiene un aspecto miserable por dentro y por fuera enfermo y demacrado y es incapaz de realizar trabajos duros por más tiempo ese es un musulmán más pronto o más tarde por regla general más pronto el musulmán acaba en la cámara de gas así que recordáis debéis afeitaros andar derechos caminar con gracia y no tendréis por qué temer el gas todos los que estáis aquí aun cuando sólo haga 24 horas no tenéis que temer el gas excepto quizás tú y entonces señalando hacia mí dijo espero que no te importe que hable con franqueza y repitió a los demás de todos vosotros este es el único que debe temer la próxima selección así que no os preocupéis y yo sonríe ahora estoy convencido de que cualquiera en mi lugar hubiera hecho lo mismo aquel día fue Lessing quien dijo en una ocasión hay cosas que deben hacer hay cosas que deben haceros perder la razón o entonces es que no tenéis ninguna razón que perder ante una situación anormal la reacción anormal constituye una conducta normal aún nosotros los psiquiatras esperamos que los recursos de un hombre ante una situación anormal como la de estar internado en un asilo sean anormales en proporción a su grado de normalidad la reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración representa igualmente un estado de ánimo anormal pero juzgada objetivamente es normal y como más tarde mostraré una reacción típica dada las circunstancias segunda fase la vida en el campo apatía las reacciones descritas empezaron a cambiar a los pocos días el prisionero pasaba de la primera a la segunda fase una fase de apatía apatía relativa en la que llegaba a una especie de muerte emocional aparte de las emociones ya descritas el prisionero recién llegado experimentaba las torturas de otras emociones más dolorosas todas las cuales intentaban amortiguar la primera de todas era la añoranza sin límites de su casa y de su familia a veces era tan aguda que simplemente se consumía de nostalgia seguía después la repugnancia que le producía toda la fealdad que le rodeaba incluso en las formas más externas y más simples a a de los prisioneros se les entregaba un uniforme andrajoso que por comparación hubiera hecho parecer elegante a un espantapájaros entre los barracones del campo no había nada más que barro y cuanto más se trabajaba para eliminarlo más se hundía uno en él una de las prácticas favoritas consistía en destacar a un recién llegado en el grupo encargado de limpiar las letrinas y retirar los excrementos si como podía suceder parte de estos les salpicaba la cara al trasladarlos entre desniveles del campo cualquier signo de asco por parte del prisionero o la intención de quitarse la porquería de la cara merecía cuando menos un latigazo por parte del capo indignado ante la delicadeza del prisionero de esta forma se aceleraba la mortificación ante las reacciones normales al principio el prisionero volvía la cabeza ante las marchas de castigo de otros grupos no podía soportar la contemplación de sus compañeros yendo arriba y abajo durante horas hundidos en el fango acompañadas las órdenes de golpes unos días o más o semanas después las cosas cambiaban por la mañana temprano cuando todavía estaba oscuro el prisionero se plantaba frente a la puerta junto con su destacamento listo para marchar oía un grito y veía tirar a golpes al suelo a un camarada se volvía a poner de pie y nuevamente le volvían a derribar al suelo y todo porque tenía fiebre pero se había presentado a la enfermería en un momento inoportuno le castigaban por tratar de zafarse de sus deberes de esta forma irregular el prisionero que se encontraba ya en la segunda fase de sus reacciones psicológicas no apartaba la vista al llegar a este punto sus sentimientos se habían embotado y contemplaba impasible tales escenas otro ejemplo cuando ese mismo prisionero estaba por la tarde esperando ante la enfermería con la esperanza de que le concedieran dos días de trabajos ligeros dentro del campo a causa de sus heridas o quizás por el edema de la fiebre observaba hiperterrito como era arrastrado un muchacho de 12 años para el que no había ya zapatos en el campo y le habían obligado a estar en posición firme durante horas bajo la nieve o a trabajar a la intemperie con los pies desnudos se le habían congelado los dedos y el médico le arrancaba los negros moñones cangrenados con tenazas uno por uno asco piedad y horror eran emociones que nuestro espectador no podía sentir ya los que sufrían los enfermos los agonizantes y los muertos eran cosas tan comunes para él tras unas pocas semanas en el campo que no le conmovían en absoluto estuve algún tiempo en un barracón cuidando a los enfermos de tifus los delirios eran frecuentes pues casi todos los pacientes estaban agonizando apenas acababa de morir uno de ellos y yo contemplaba sin ningún sobresalto emocional la siguiente escena que se repetía una y otra vez con cada fallecimiento uno por uno los prisioneros se acercaban al cuerpo todavía caliente de su compañero uno agarraba los restos de las hediondas patatas de la comida del mediodía otro decidía que los zapatos de madera del cadáver eran mejores que los suyos y se los cambiaba otro hacía lo mismo con el abrigo del muerto y otro se contentaba con agenciarse imagínense qué cosa un trozo de cuerda auténtica y todo esto yo lo veía impertérrito sin conmoverme lo más mínimo pedía al enfermo que retirara el cadáver cuando se decidía a hacerlo lo cogía por las piernas dejaba que se deslizara al estrecho pasillo entre las dos hileras de tablas que constituían las camas de los 50 enfermos de tifus y lo arrastraba por el desigual suelo de tierra hasta la puerta los dos escalones que había que subir para salir al aire libre siempre constituían un problema para nosotros que estábamos exhaustos por falta de alimentación tras unos cuantos meses de estancia en el campo éramos incapaces de subir las escaleras sin agarrarnos a la puerta para darnos impulso el hombre que arrastraba el cadáver se acercaba a los escalones a duras penas podía subir él a continuación tenía que izar el cadáver primero los pies luego el tronco y finalmente con un ruido extraño la cabeza del muerto subía botando los dos escalones acto seguido nos distribuían la ración diaria de sopa mi sitio estaba en la parte opuesta del barracón cerca de la pequeña y única ventana situada casi atrás del suelo mientras mis frías manos agarraban la taza de sopa caliente de la que yo sorbía con avidez miraba por la ventana el cadáver que acababan de llevarse me estaba mirando con sus ojos vidriosos solo dos horas antes había estado hablando con aquel hombre yo seguía sorbiendo mi sopa si mi falta de emociones no me hubiera sorprendido desde el punto de vista del interés profesional ahora no recordaría este incidente tal era el escaso sentimiento que en mi despertaba me hubiera me hubiera no me hubiera no me hubiera Gracias por ver el video